Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de la Editorial Edelvives. En esta oportunidad vamos a conocer las herramientas básicas del programa Audacity. El Audacity es un programa gratuito de edición de audio multipista, es decir, que nos permite combinar distintos archivos de audio y generar un nuevo archivo. Con el Audacity podemos A. Grabar sonido en vivo, B. Convertir archivos de un formato a otro, C. Cortar, copiar, unir y o mezclar sonidos, así como agregar efectos sonoros. Vamos a recorrer el área de trabajo del programa, así vemos sus herramientas básicas. Acá tenemos el programa abierto y lo que vemos es lo que se llama la interfaz, es decir, los elementos visuales y sonoros que permiten que operemos el programa. En este caso, y para ganar tiempo, ya tenemos tres archivos de sonido abiertos. Más adelante veremos cómo importar archivos. Esas ondas azules que vemos representan las variaciones de volumen de los archivos de sonido que importé. Esa parte del área de trabajo se llama línea de tiempo y es donde vamos a realizar las operaciones de edición que deseemos. Si presionamos Control y movemos la rueda del ratón, podemos agrandar o achicar el tamaño de visualización de las pistas. Fíjense. Además, a la izquierda tenemos una serie de controles independientes de cada pista. Si presionamos la cruz, podemos eliminar la pista. Si presionamos el botón Solo, reproducirá únicamente esa pista. Y si presionamos el botón Silencio, no se escuchará esa pista en la reproducción. Estas opciones son muy útiles cuando trabajamos con varias pistas en simultáneo. Otros controles de utilidad son el control de ganancia, que controla el volumen de la pista, y el de paneo, que permite centrar o balancear el sonido de izquierda a derecha. Para desplazarnos por la línea de tiempo, tenemos el primer grupo de herramientas. Con él, vamos a movernos por el archivo. Como vemos, tenemos las opciones básicas de reproducción, pausa, detención e ir al comienzo o al final de la pista. Y por último, el icono rojo que indica grabar. Con este botón, podremos grabar sonidos o voces, si así lo queremos en algún momento. Fíjense, apretando este botón, comienza a grabar desde el lugar donde se encuentra el cursor. Para detenerlo, debemos apretar el icono con un cuadrado marrón. Tengan en cuenta que al grabar, inicia una pista independiente que luego podremos utilizar como queramos. Como en todo programa, presionando Control más Z, podemos deshacer la acción. Para controlar los niveles de volumen, tenemos lo que se llama vúmetros, que son indicadores de volumen. Acá tenemos uno que indica el nivel de reproducción y otro que indica el nivel de grabación. En general, se recomienda que el nivel de volumen se encuentre entre menos 12 y 0. En caso de que supere 0, es decir, que comience a saturar, quedará indicado con una línea roja al final del vúmetro. Esto es lo que ocurre en un caso como el de la segunda pista. Dado que el volumen es demasiado alto, supera el nivel máximo y satura, lo que queda indicado con una línea roja. Escuchemos. Para regular los volúmenes de reproducción y grabación, contamos con los dos indicadores que están a la derecha de los vúmetros. El volumen de reproducción no incide sobre la pista, simplemente sirve a fines de la escucha durante la reproducción. En cambio, el controlador de volumen de grabación sí incide, ya que es la herramienta que nos permite aumentar o disminuir el volumen de grabación según lo que indique el vúmetro. Una sugerencia que puedo hacerles es que presionen grabar y luego pausa, y prueben el volumen de grabación antes de comenzar la locución o el registro de sonidos. Ahora ya saben cómo desplazarse por la línea de tiempo y cómo grabar sonido. En el siguiente tutorial continuaremos viendo otras herramientas de la Audacity. Espero que les haya servido. Que tengan suerte y hasta la próxima.